Les voy a cantar el tango uno de Enrique Santos de Cépolos y Marianito More. Uno busca lleno de esperanza El camino que los sueños No me dieron a sus ansias Sabes que la lucha es previa y lucha Pero lucha y se desangra Una fe que no impedida Uno guarda estandose entre espinas Eso va a abordar su amor Lucha y se destroza Tanto en ver Uno se quedó Sin corazón Precio vencia Digo que uno entrega Por un beso que no llega Un amor que lo engaña Pasión ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si yo pudiera como ayer Querer simple sentir Es posible que tus ojos Que hoy me quitan tus cariños Lo cegara con mis besos Sin pensar que el ancho nuevo Otros culos perversos Nos pidieron vivir Si yo pudiera en mi amor Si yo pudiera como ayer Querer Si yo pudiera como ayer Querer perdí Si yo pudiera como ayer Querer perdí me abrazaría en tu ilusión, para llorar tu amor. Pero Dios te puso en mi camino, sin pensar que ya es muy tarde, y no sabe cómo quererte, déjame que llore como aquel, que sufre en vida la tortura, de llorar con mi amor. Vuelas como eres, ven y salvas, mi esperanza con tu amor. Uno está tan ansido en su querer, uno está tan ciego en su querer. En un frío fuerte, y hoy que el odio, junto muerto de las almas, y un correnta de mi amor, al hijo para siempre me rompó, toda ilusión, si yo tuviera el corazón, el corazón. Y olvidar a la que ayer, lo dejó, y pudiera amarte, me abrazaría en tu ilusión, a la llora, tu amor. ¡Felicidades! 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 Gracias.